Mañana comienza en Chile un periodo electoral que culminará en noviembre del año próximo con las presidenciales. Mañana municipales, pero en las vísperas hubo muchas novedades. Las elecciones municipales del domingo en Chile constituyen para la clase política local una antesala de importancia con vistas a los comicios presidenciales y parlamentarios de 2017. Poco más de 5 millones de chilenos están habilitados para elegir 342 alcaldes y los miembros de los consejos deliberantes. Dos grandes vertientes se disputan el electorado. Por un lado, la alianza de centro-izquierda nueva mayoría que llevó al gobierno a Michel Bachelet con el respaldo de la democracia cristiana y el Partido Socialista y que ahora suma a los comunistas. Por el otro, Chile Vamos, el nucleamiento de partidos de derecha con la Unión Democrática Independiente a la cabeza y junto a ella, partidos más pequeños como Renovación Nacional. El año electoral chileno comenzó el pasado 12 de junio con las primarias para elegir candidatos a alcalde y los actuales comicios municipales. Y continuará el 2 de julio de 2017 con las primarias presidenciales y la elección del nuevo mandatario el 19 de noviembre. En medio de ese escenario, la abstención sigue siendo un problema vigente para la democracia chilena. Según un sondeo del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, el país es uno de los que observa mayor ausentismo electoral del mundo. Chile lidera la lista de países con mayor abstención en territorio donde el sufragio es voluntario, seguido por Eslovenia, Mali, Serbia, Portugal, Lesoto, Colombia, Bulgaria y Suiza. Por eso, Michel Bachelet, quien ganó las elecciones presidenciales de noviembre de 2013 con una presencia electoral de solo el 42%, ha desarrollado la iniciativa Yo Sí Voto, que es protagonizada por algunos de sus ministros para disminuir la abstención. La preocupación es fundada. En las primarias de junio concurrió a votar solo el 5,6% del padrón, poco menos de 300.000 personas sobre más de 5 millones habilitadas. Las últimas encuestas hablan que este domingo solo el 40% de los chilenos concurrirá a las urnas. El 40% de popularidad tiene la presidenta chilena, Michel Bachelet, y transita ya el último tramo de su segundo gobierno. Habrá una renovación el año próximo, renovación, pero que en realidad no entra ni a mucha novedad en cuanto a nombres. Sebastián Piñera por un lado, Ricardo Lagos por el otro. ¿Qué es lo que pasa, Natalia, en Chile? Bueno, eso, la política muestra signos de vejez en el sentido de que los que se presentan también en el caso de las elecciones que se vienen, y sobre todo lo que se promete detrás de esto después las presidenciales de 2017. Michel Bachelet, presidenta de hoy, fue presidenta 2006-2010. Ahora se vienen como candidatos posibles y con toda la fuerza, Ricardo Lagos, que tiene 78 años, con mucho respeto a la edad de las personas, digamos, no es alguien que entusiasme a la juventud, aunque sea un hombre respetado y prestigioso de la política chilena. También Sebastián Piñera, que gobernó el país. Entonces, no hay caras nuevas. La cara más nueva que se vio en la política en los últimos años, en 2009, fue Marco Enrique Ominami. El candidato independiente y demás sacó un 20%. En Chile, las elecciones no son obligatorias, tienen cada vez mayor abstención. O sea, hay muy poco entusiasmo. Las primarias generaron un entusiasmo de no más de un 5% de quienes podían presentarse a elegir candidatos. Entonces, la crisis es mucho mayor y lo que está pasando es algo. La gente sigue enganchada con aquellos líderes políticos que atravesaron la dictadura chilena, ya sea por derecha o por izquierda, siguen estando ahí. De los 22 años, digamos, de 26 años de democracia que hay en Chile, 22 fue gobernada por el Partido Socialista y la Democracia Chilena, solo interrumpidos por el periodo de la centro-derecha de Sebastián Piñera. Y Marco Enrique Ominami es lo que sería el puntal de la izquierda en Chile en este momento, pero está procesado esto por sospechas de corrupción vinculadas con la última campaña electoral. Y acá viene proceso, sospechas de corrupción, modelo de la izquierda... Me parece que hay un dilema de la izquierda chilena, Jorge, que es una izquierda que ha sido muy festejada en general por ser una izquierda prolija, centrista, que define mediante interna a sus candidatos y demás, que es que está encontrando muchos problemas, lo vemos con la presidenta Bachelet, para procesar la demanda de cambio de la sociedad. Hay una demanda de cambio de la sociedad chilena muy fuerte que la izquierda en el gobierno y el sistema político chileno en general no logra procesar. En el fondo de esto me parece que hay una ruptura sociedad política en Chile. La sociedad por un lado y la política, el sistema político chileno va por el otro. Es algo muy común a lo que yo llamo democracias de centro, estas democracias muy aplaudidas también en algunos lugares, en donde se supone que hay dos partidos, dos coaliciones, una de centro-derecho y una de centro-izquierda, que están de acuerdo alrededor de una serie de políticas de Estado que nadie discute, que se mantiene en el tiempo, lo cual está muy bien porque le da previsibilidad, le da estabilidad, le da un montón de cosas a la democracia que en otros países como en el nuestro, por ejemplo, Venezuela o tantos otros no tienen, pero que ahí llega un momento en que la sociedad quiere cambiar y el sistema político no sabe cómo hacerlo. Cierro con un dato que me parece que es muy elocuente de esta situación. En Chile, desde la recuperación de la democracia hasta el gobierno de Bachelet, hasta el actual gobierno de Bachelet, nunca había renunciado, nunca se había ido un ministro de Economía. Es decir, los ministros de Economía duraban los 4 o 5 años del mandato del presidente. Uno puede decir que bueno, hay estabilidad económica, todos los ministros de Economía son exitosos. Es una manera de verlo. La otra manera de verlo es que el ministro de Economía no importa. O podés poner a uno u otro porque el que manda no es el ministro de Economía, sino las AFP, los mercados, etc. Me parece que esto es lo que está pasando ahora en Chile. Era más previsible Chile, esta es una realidad. Es decir, era lo que ocurría hasta hace unos años nada más. Era más previsible en lo político y también en lo económico. ¿Y hoy en lo económico, Raúl? En lo económico también tiene problemas y esto también afecta la credibilidad de la gente hacia la política. Fíjate vos que lo que decís es tan cierto que hubo hasta una continuidad económica entre lo que fue el proceso de la dictadura de Pinochet y una salida bastante ordenada hacia la democracia con continuidad en el plano económico, inclusive con gobiernos del socialismo y la democracia cristiana. Pero entró también a tallar en la política chilena el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción que perjudicó o involucró a gobiernos de un partido y de otro, involucró a personalidades importantes y el tema de la inequidad siguió existiendo y ya se empezó a ver como una sombra de esa corrupción y no ya de un modelo político económico. El dato fuerte es que en Chile los 10 principales apellidos, las 10 principales familias reúnen una riqueza que es mayor que la del total de los 17 millones y medio del resto de los chilenos. apellidos como el de Luxique, el propio Piñera, Paulman, son los conocidos los que se sabe, que se han enriquecido también en este proceso y un proceso que, repito, no le resolvió el problema económico a una gran cantidad de chilenos. Y la inequidad se vio en los últimos meses, sobre todo en las marchas contra los fondos de pensiones, porque se descubrió que un agente del fondo penitenciario cobraba una jubilación de 7.800 dólares en un país en el cual el sueldo promedio es de 350 dólares. La inequidad se traduce en desconfianza hacia el sistema político y también se vio en el ausentismo en las últimas elecciones. Mañana, Municipales en Chile.